Bien, son las 8 horas y 23 minutos. En este día jueves 21 de noviembre le damos paso ahora a la abogada Mónica Bolaños, directora ejecutiva del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, para hablar entre otros temas, la capacitación a candidatos y organizaciones políticas sobre estrategias de campaña y normativa electoral de cara a febrero del 2025. Abogada Bolaños, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. Muy buenos días, estimado Javier. Un saludo cordial para usted y, por supuesto, para toda la audiencia que nos escucha. Un gusto, abogada Bolaños. Cuéntenos, ¿no? El Instituto de la Democracia precisamente ha socializado ya la ley electoral con candidatos y organizaciones de varias provincias. En esta semana, pues, ya le corresponde también a Guayas. ¿Cómo se encuentra esta agenda a menos de dos meses ya de la campaña electoral? Efectivamente, nos encontramos en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas. El día de hoy se llevará a cabo un importante taller de los muchos que estamos realizando a nivel nacional. Por supuesto, Guayas no se podía quedar fuera. Estamos en la segunda fase dentro de un proyecto general denominado Planificación para el Ejercicio de la Democracia Representativa. Este está compuesto de dos fases. La primera fase se realizó en 11 provincias sedes y consistió justamente en poder orientar a los precandidatos en su momento, dado que iba a la par de la inscripción de candidaturas, en cómo elaborar sus planes de trabajo. Desde el Instituto de la Democracia, instituto que yo encabezo, justamente nosotros elaboramos una guía metodológica para que estos planes puedan ser razonables, coherentes y completamente ejecutables. Ahora bien, en esa segunda fase que hemos denominado herramientas estratégicas para el éxito político, pues lo que consiste es trabajar ahora en esta segunda fase en cuanto a calificación de candidaturas. Tenemos ya a candidatos que ya se encuentran justamente con sus candidaturas en firme. Y la idea desde el Instituto de la Democracia es fortalecer o dotar de herramientas mucho más prácticas, mucho más teóricas, con contenidos más sólidos como normativas sobre participación política, respecto a sistemas de partidos, sistemas electorales. Entonces, en esta segunda fase estamos colaborando con el Consejo de Comunicación, entidad que a su vez está abordando temas de responsabilidad ulterior, libertad de expresión y violencia política de género. Ahora, este tema de estrategias de campaña, Mónica, ¿cómo se está desarrollando en los distintos movimientos, en los distintos partidos políticos? ¿Todos están asistiendo? ¿Todos han confirmado? ¿Cómo va la situación en ese caso? Sí. Algo que me gustaría rescatar es que nuestros ayeres no son obligatorios. No obstante, hemos tenido muy buena participación por parte de todas las organizaciones políticas, dado que es una invitación que hemos realizado tanto a movimientos como a partidos políticos de ámbito nacional. Y en ese sentido, realmente, a las provincias que hemos visitado, hemos tenido buena acogida por parte de responsables del manejo económico, jefes de campaña, miembros de directiva y, por supuesto, los propios candidatos. Ahora bien, en esta segunda parte, como lo mencioné hace un momento, también estamos trabajando con mi equipo de comunicación, quien también habla o aborda temas relacionados a estas estrategias comunicacionales. Como usted bien lo mencionaba, el 5 de enero ya empieza esta fase de la campaña electoral y lo que hacemos desde el Instituto de la Democracia es poder compartir o orientar a través de unas estrategias comunicacionales de cómo fomentar esta segunda parte o esta parte que viene relacionada a la campaña electoral. Ahora, dentro de estas estrategias comunicacionales, Mónica, se habla o se capacita también sobre la seguridad en los candidatos o cómo poder hacer un trabajo de calle óptimo o casi óptimo. Venimos de unas elecciones o de una candidatura en la que asesinaron a un candidato presidencial como lo es Fernando Villavicencio. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se socializa también esa parte sabiendo que es muy importante la salud mental? No, completamente. Pero también hay que tomar en consideración que el ciudadano que opta por un cargo de elección popular sabe que va a estar expuesto a muchas circunstancias. Entre aquellas, por supuesto, implica el tema de la seguridad. Es un tema que se tiene que tomar muy en serio y que, por supuesto, se tiene que coordinar con las entidades y autoridades competentes para que pueda existir este resguardo en el caso de que se amerite, por supuesto, para que pueda darse unos comicios electorales completamente tranquilos, por denominarlo de esa manera, y, por supuesto, seguros. Ahora, usted ya ha hecho un llamado ya, ¿no?, a todos los candidatos, a las organizaciones políticas, a cumplir con la Constitución y tener cuidado, usted lo ha mencionado, para evitar incurrir en infracciones como campaña anticipada. ¿Cómo se ha dado eso y cuál es el balance que ha dejado de momento toda esta socialización en las provincias donde ya han ido, ¿no?, Pichincha, Esmeralda, Samona Chinchipi, entre otras. Sí, algo fundamental, desde que yo encabezo el Instituto de la Democracia, es poder recorrer el territorio nacional. Es fundamental ir a los sectores de donde provienen justamente los candidatos. Recordemos que ahorita hablamos de diversas dignidades, para los comicios de febrero de 2025. Entonces, sí es importante escuchar esas voces, identificar las necesidades reales, y, por supuesto, de esa manera, desde el Instituto de la Democracia, fortalecer los contenidos que nosotros impartimos. Usted bien menciona en el tema de que yo he solicitado que se cumpla, por supuesto, con la Constitución de la República y con los principios democráticos que prevé la Ley Orgánica Electoral. En ese sentido, el Tribunal Contencioso Electoral es la institución de carácter jurisdiccional encargada justamente de conocer y tramitar cualquier infracción electoral, sea leve, grave, muy grave, las contempladas, por supuesto, en el Código de la Democracia. Pero para aquello es importante que los candidatos y en sí las organizaciones políticas conozcan justamente cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse en cada una de las etapas procesales, de qué manera justamente pueden evitar a su vez caer en algún tipo de infracción electoral. Y que ya ha pasado, Mónica, de infracciones electorales y que ha tenido que intervenir el Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tardó eso en saberse una respuesta definitiva. ¿Cómo se va a manejar eso, esa campaña anticipada también en redes sociales? ¿Ya se han hecho los correctivos del caso? Bueno, recordemos que en todo proceso electoral, que por supuesto, la institución encargada es el Consejo Nacional Electoral, existen justamente fases que deben cumplirse. Es decir, ahorita no se está en la fase de la campaña electoral, esa inicia en enero. Entonces deben respetarse, por supuesto, los tiempos ya previstos por el Consejo Nacional Electoral. Eso ya es de conocimiento público y, por supuesto, las organizaciones políticas lo saben. Es decir, si se cumple la ley, si se cumplen con los mandatos constitucionales, no deberían caer en estos errores o en estas infracciones electorales. Algo que me gustaría mencionar, que sí se le ha hecho algunas dudas o interrogantes que surgen justamente en los talleres, es de qué manera acudir ante el Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos que el Tribunal Contencioso Electoral no actúa de oficio. Es decir, se requiere una denuncia, sea de carácter ciudadana, sea a través del Consejo Nacional Electoral o de sus órganos desconcentrados o de los propios sujetos políticos para, a su vez, activar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral y que las autoridades competentes, que son los jueces y juezas, puedan tramitar dicha denuncia. A través de denuncias ciudadanas o de organizaciones políticas, lo ha mencionado usted, abogada Mónica Bolaños. También estos talleres de capacitación, ¿cómo se trabaja en la preparación del elector? ¿Qué es la otra cara de la moneda de la votación? En nuestro país el voto es obligatorio, lo sabemos todos, pero hace falta cultura política en gran parte de los votantes y sabiendo que los jóvenes son quienes también votan en las actuales elecciones. Efectivamente, y desde el Instituto de la Democracia, y me gustaría justamente indicarlo aquí en este medio de comunicación, es que estamos preparando un insumo bastante importante, dado que he tenido acercamientos con todas las organizaciones políticas de ámbito nacional y estamos preparando un mapeo en cuanto a los centros de formación política de dichas organizaciones para identificar las necesidades reales que existen, sean partidos o sean movimientos políticos. ¿Por qué? Porque siempre se dice que quienes forman parte de estas organizaciones políticas tienen que realmente saber de qué manera pueden, digamos, ser candidatos en el caso de que ellos elijan y no sea solamente frente a unos comicios o de cara a unos comicios, sino que dicha formación, dicha capacitación sea permanente. Eso es un insumo que vamos a presentar desde el Instituto de la Democracia y mi gestión para poder fortalecer estos centros de formación política que, ojo, esos sí son de carácter obligatorio que manejan las propias organizaciones políticas. Pero estamos ya a poco tiempo de las próximas elecciones, Mónica, y esto parece ser que una vez más va a faltar tiempo en un país en el que la incultura y la inconsciencia política y electoral está a la orden del día. Usted mencionaba en alguna entrevista que hasta junio de este año han capacitado a 13.400 personas. Ese número no es significativo, ¿no? Si se toma en cuenta que el padrón electoral supera los 13.7 millones de personas en nuestro país. Entonces, ¿cómo seguir trabajando realmente, no? Esos conceptos básicos sobre lo que es el Estado, los tipos de democracia, de dónde venimos y hacia dónde vamos en nuestra política también. Sí, me gustaría señalar que yo estoy encabezando justamente el Instituto de la Democracia desde el primero de marzo de este año y en tal virtud hemos realizado un plan de acción, un plan de estrategia a nivel nacional para poder justamente llegar a territorio. Me complazo señalar que hasta el momento, pese a los pocos meses que yo llevo encabezando este Instituto de la Democracia, he recorrido el territorio nacional posicionando justamente el fortalecimiento de la democracia en el país. Y si bien es cierto, por supuesto que falta, pero yo siempre hablo de una corresponsabilidad entre las autoridades que formamos parte de la función electoral, entre el electorado y, por supuesto, las organizaciones políticas. Es importante que para que exista un voto consciente, un voto informado, la ciudadanía se descargue los planes de trabajo que constan en la página web institucional del Consejo Nacional Electoral, revisen detenidamente cuáles son estas estrategias y acciones que ellos proponen. Recordemos que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana prevé una figura que es un mecanismo de participación ciudadana como la revocatoria de mandato que se puede interponer en los dos años intermedios de la gestión del periodo de cuatro años. Es decir, si ustedes ven que justamente puede existir algún tipo de incumplimiento dentro de las líneas propuestas por los candidatos, hay como activar este mecanismo. Es importante que exista justamente este seguimiento por parte de la ciudadanía y que conozcan cuáles son las propuestas. Es un trabajo de todos. Gran responsabilidad, entonces, de colectivos organizados, de los partidos políticos y, obviamente, también por parte del Consejo Nacional Electoral, Mónica. Una escuela o escuelas de ciudadanía, laboratorios ciudadanos para educar en conceptos básicos sobre convivencia ciudadana, democracia, cómo ejercer el derecho al voto. Eso, como periodista, le indico y le planteo. Uno conversa con los jóvenes, estamos en un canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y muchos desconocen y muchos no saben dónde dirigirse o informarse. E insisto, Mónica, a pocos meses ya de las elecciones. Efectivamente, yo creo que la juventud es un grupo poblacional muy importante que debe ser tomado en cuenta y que, por supuesto, tienen que ser alzadas las voces. Nosotros, en mi gestión, hemos trabajado muchísimo también con el grupo de jóvenes, con el grupo de mujeres, con el grupo de adultos mayores. Recordemos que de 16 a 18 años es un grupo que es considerado dentro del voto facultativo. No obstante, existe muy buena participación por parte de ellos de querer formar parte de manera activa de la política y para eso es importante, por supuesto, que se capaciten, que conozcan al respecto para que, si desean, por supuesto, ejercer su derecho al sufragio, tienen que ser o conocer justamente estos planes de trabajo por quienes van a votar. Y esa es la manera más activa, más efectiva de, por supuesto, formar parte de esta democracia. Ahora, y cambiando de tema, estimada Mónica, ¿no? Vocales suplentes del CNE no pudieron ingresar a las instalaciones del órgano electoral, vocales que buscan principalizarse en el Consejo Nacional mientras que los titulares definen su permanencia. Ese es otro mareo para los ciudadanos. Bueno, efectivamente, usted lo acaba de mencionar, eso es de conocimiento público. No obstante, sí quisiera señalar que el Consejo Nacional Electoral es del órgano en sede administrativa encargado justamente de organizar las elecciones. El Tribunal Contencioso Electoral es el máximo órgano en el ámbito de carácter jurisdiccional. Y el Instituto de la Democracia, nosotros somos el brazo académico de la función electoral, cada uno en el marco de las competencias y atribuciones, es donde justamente nosotros realizamos el ejercicio de nuestros cargos y en tal virtud lo que esté sucediendo en el Consejo Nacional Electoral o la noticia que usted acaba de informar, si bien es cierto, está pasando, existe ya un pronunciamiento, por supuesto, por parte de una autoridad competente en donde ellos tendrán que manejarse en ese ámbito. Ahora, usted como abogada, como magistra en derechos humanos y exigibilidad estratégica y como ciudadana ecuatoriana, ¿cuál es su punto de vista? ¿Los vocales suplentes lograrán principalizarse o cómo va a quedar esto? Bueno, como abogada, como ciudadana, como magistra en derechos humanos y como una profesional que tiene ya un amplio recorrido en la función electoral, realmente lo que yo siempre digo es que toda actuación tiene que estar apegada a derecho conforme a lo que prevé la Constitución, conforme a lo que prevé en este caso, por supuesto, la ley de la materia que es el Código de la Democracia y de esa manera siempre va a prevalecer la justicia. Me está diciendo que Mónica Noriega, María Cristina Kronflin, José Merino, entonces podrán principalizarse. No he dicho eso, yo he dicho simplemente que tiene que apegarse a lo que dice la norma constitucional. Muy bien, Mónica, para cerrar, ¿cómo se consulta si se es miembro de una junta receptora del voto para estas elecciones presidenciales? Pueden consultar a través de la página web institucional del Consejo Nacional Electoral. Muy bien, muchísimas gracias por su entrevista y dar la invitación a una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias.